Se está jugando desde el día viernes inclusive, bueno, se está jugando en este momento la final de la tercera fecha de la Liga Regional Sur de Bola y que organiza la asociación, en el cual, bueno, esta es la última fecha, ya está jugando la final el conjunto de CDM Río Grande, que con acceder a la semifinal esta mañana ya salió campeón por tercer año consecutivo. ¿Cuántos equipos participan de esta liga? Participan 10 equipos, este fin de semana se hicieron presente 8, con equipos del Río Gallegos, equipos de La Isla, tanto de Río Grande como de Ushuaia y equipos de Punta Arenas. ¿Solamente equipos femeninos? En esta fecha sí, esta es la última fecha en la rama femenina, la rama masculina se va a jugar la segunda fecha el fin de semana que viene en Río Grande y el cierre con la tercera fecha acá en Río Grande, en Río Gallegos, los primeros días de diciembre. ¿Recordanos qué categorías son las que participan igual? Es categoría libre, es categoría mayores en esta instancia, en el mes de noviembre se va a estar realizando un abierto sub-14 también dentro de la Liga Sur, pero en la ciudad de Ushuaia, es el primer paso que estamos dando en las categorías formativas en cuanto a la Liga Sur. Bueno, algo que queda a las impiedades claras es el nivel con que se está desarrollando esta liga. Sí, sí, la Liga va creciendo año tras año, este es el sexto año consecutivo que se va realizando y año tras año va creciendo, hay mayor cantidad de equipos participantes, la verdad que sí, muy contentos. Y en la rama femenina, bueno, si bien hay una preponderancia importante de la chica de Río Grande, que es el tercer año consecutivo de Salen Campeona, pero bueno, los demás equipos van creciendo y a poco le van dando pelea. Seguramente, resaltar seguramente igual el acompañamiento de los padres, familiares, amigos, ¿no?, que colman las tribunas. Sí, sí, como siempre, la gente nos acompaña, la gente del vóley en realidad nos acompaña bastante en un detalle de fin de semana, así que sí, contentos realmente. Si bien el deporte, si bien este deporte es un deporte justamente muy competitivo, luego que terminan los encuentros, los jóvenes, ¿no?, se arman un grupo de amistad distinto. Sí, la Liga Sur lo que tiene es justamente esa característica, como estamos todos juntos durante todo un fin de semana, desde el viernes hasta la última hora del domingo, si bien se está jugando, pero los demás equipos están en las tribunas o en los gimnasios, en los albergues, en el comedor, se convive todo un fin de semana y bueno, con los que ya hay equipos que ya han jugado los seis años de la Liga, así que nos conocemos y se ha formado un lindo vínculo entre todos. Con respecto al nivel que tiene nuestra ciudad comparado con el resto de las localidades o inclusive con otras provincias, ¿cómo lo ves? Sí, con las dos provincias que se juega, tanto Santa Cruz como Tierra del Fuego y la región de Magallanes que Chile, andan bien. Si bien en mujeres, hoy por hoy la isla nos ha sacado un escalón de ventaja, sobre todo la chica de Río Grande, en varones, el año pasado el boxing pudo haber sido campeón, inclusive este año ganó la primera fecha, así que es un nivel parejo entre las tres provincias o regiones que están jugando. Por último, profesor, ¿algún agradecimiento? Sí, agradecer a toda la gente que estuvo colaborando, a los cuatro equipos de acá de Río Gallegos que han dado una mano muy grande para la organización, tanto el gimnasio Verón donde estamos jugando, para las chicas del Newbury, Social Volley y el boxing que han un poco dado una mano muy grande para esta organización que no es fácil porque lleva mucho trabajo, hay que alocar a los equipos que vienen, darle de comer, así que bueno, dejarle agradecimiento para ellos.